Es, es la app de las apps más utilizadas junto con Tik Tok de guayas menores de 18 años, güey En ese mercado si quieres vender gates, pendejadas de adolescentes Snapchat todavía es fuerte, güey Yo no me asesaba a esa madre para que... Me enamoré de una mente maestra, un alma perfecta De gran corazón y de sol se alimenta Sus ojos tan grandes con seis de dos cuentas Su edad un incógnita 150 Es de otra raza, eso a mí me deleita No voy a su casa, el lejos me cuenta Viajé por el mundo en los años 80 Me ha vuelto fan de El Beso de Lengua Nuestras citas son cortas y raras No vemos oscuras, cero llamadas Convientes el polvo en cadenas doradas Con un solo dedo puede hacerte llamar Su piel con escamas, mella y placeada Y esa figura con pole tirada Controlas mi vida, sé vidas pasadas Contigo un futuro muy reptilial Mi reptilial Mi reptilial Mi reptilial Mi reptiliana Mi reptiliana La vida es mejor con un final alternativo Ven, toma mi mano Y cambiemos el destino Este mundo apesta Vámonos al río 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 Gracias por ver el video.